que se haga eterna la noche igual si no hubiera vecino madrugaremos en coplas cuando se acabe mi vino madrugaremos en coplas cuando se acabe mi vino igual que poncho de aurora con hebras de pudebelos se irán tejiendo penumbras para abrigar este suelo se irán tejiendo penumbras para abrigar este suelo quiero invitarte a mi casa ya es viernes mi buen amigo y hay una samba que espera para la que cante conmigo y hay una samba que espera monito para cantarla contigo para cantarla contigo y a poco se irá foglando el moro patio vacío si aromas tienen las coplas fragante será el rocío si aromas tienen las coplas fragante será el rocío y al alba y al alba pedir disculpas frente daily que falta delicaciones al alba y al alba y al alba Que hay una samba que espera, para que cantes conmigo Que hay una samba que espera, negrito, para cantarla contigo Escuches Para